Mientras tanto, ellos se están cargando nuestro patrimonio, nuestro símbolo como pueblo, mientras nosotros respiramos aire contaminado. Gente de Murcia, que ni tan siquiera sabe que eso, o ni siquiera sabía cuando hizo el informe, que eso era un lugar histórico único y un lugar con una belleza pasajística enorme, alabada internacionalmente, impone que se debe destruir ese sitio. Bueno, el domingo 11 a las 11 vamos a hacer que nos vean, vamos a hacer que nos escuchen, vamos todos a la balsa minera de San Cristóbal 2. Allí podremos informaros con todo lujo de detalles de lo que está pasando, de lo que proponemos, cuáles son nuestras alternativas, y creo que todos seremos capaces de entender, como lo estamos siendo hasta ahora, excepto una persona, de que hacer una actuación que compatibilice el patrimonio con la salud pública es tan sencillo como lógico. El domingo 11 a las 11. A eso espero.